¿Qué es el problema? Dicen los puntos de coordenada 3, 8 menos 11, 3 y R menos 8, menos 2 forman un triángulo Comprueba que es isócele ¿Cómo sabemos si es isócele o no? Dos lados iguales Voy a calcular la distancia de este con este, de este con este, de este con este ¿Vale? Entonces la distancia de P a Q era esto menos esto Uy, he puesto menos 1 De Q a R Y de P a R Mi calculador Ah, aquí está Un poco de vergüenza Es la mía, ¿no? O es tuya Estaba ahí, ¿no? ¿Vale? Gracias. Efectivamente hay isósceles porque este lado y este lado son iguales. ¿Vale? Entonces, para calcular el área, yo sé que yo tengo P, Q, PR. O sea, la distancia de P a Q y a R es la misma. O sea, que los dos lados estos miden raíz de 221. Y sé que esto mide raíz de 34. ¿Vale? Como el área es base por altura partido 2. Lo que no tengo es la altura. La base sí la tengo. ¿Cómo saco la altura? Pues cojo este triángulo. ¿Y esto mide? Sí, seguramente. También. Podría calcular. Entonces me queda 221 igual a raíz de 34 partido 4. Esto al cuadrado más S al cuadrado. Podría calcular el número de artigos se multiplicaba la masa del elemento entre el número de al cuadrado. Sí, no. Daría eso. Que es 5 por 34 partido 4. Después simplifica entre 2. El peso, el número de átomos, el número de átomos, el número de abogados por el número de moles. Gracias. Gracias.